Hoy se trata de mí, todo se con vela y mi sonrisa tiene en fin Yo me quedo contigo, no quiero estar lejos de mí Me quedo con tu presencia, padre no quiero tu ausencia Todo es mejor, tú existo, nada es mejor sin ti Se paraís el mundo si no estás aquí Todo es mejor contigo, cuando no puedes estar cerca de mí Que he decidido nunca dejarte de ti, de ti nomás Desde que te conocí, sube que cuidarte por siempre de mí Cuando anduve sin fe y sin rumbo, con razón pude sentir Que mi corazón quería salir, yo sentí que reviví Y te acerté cuando eras en mi vida, ahora yo puedo surreír Y puedo ser feliz, para dejarte lo malo que a mí es mi vida Que mi corazón quería salir, yo sentí que reviví Y te acerté cuando eras en mi vida, ahora yo puedo surreír Y puedo ser feliz, para dejarte lo malo que a mí es mi vida Todo es mejor, tú existo, nada es mejor sin ti Se paraís el mundo si no estás aquí Todo es mejor contigo, cuando puedes estar cerca de mí He decidido nunca dejarte de ti, de ti nomás Yo te encontré Y nunca pensaba que iba a ser yo tan feliz Tú me tocaste el corazón y así sentí Que nunca estaré triste Que con tu palabra puedo ser indestructible Si no te tengo cerca, muy cerca de mí Todo se congela y mi sonrisa tiene fin Yo me quedo contigo, no quiero estar lejos de ti Me quedo con tu presencia, padre no quiero tu ausencia Yo me quedo contigo, no quiero estar lejos de ti Me quedo con tu presencia, padre no quiero tu ausencia Todo es mejor, tú existo, nada es mejor sin ti Se paraís el mundo si no estás aquí Yo me quedo con tu presencia, padre no quiero preguntarte Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, de Puerto Rico a Colombia Y de Colombia al mundo entero Con el mejor conquisto, nada es mejor sin ti Se paraliza el mundo si no estás aquí Todo es mejor con Cristo